Tu regreso a la televisión, que ya me contaste un poco, fue con Masterchef. Claro. Fue en Colombia. En Colombia. Con COVID. Con pandemia. Con COVID así a full. Y hubo muchos procesos que, por ejemplo, lo sacaban de competencia un par de semanas por la recuperación de esto del COVID. Y como Gianni Bean, que también lo entrevistamos acá, que nos contó que estaban como en el séptimo piso, si no me equivoco. Eran como los leprosos, me lo contaban. Claro, sí, pero había un piso para los cobitosos. Que tenía el hotel allá en Bogotá. Primero que todo, allá en Colombia no había las restricciones de acá. Obviamente que se usaba mascarilla y todo el cuento, pero... Pero más relajado. Mucho más relajado, la gente nunca paró de trabajar. No había toque de y queda, de hecho, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que llegamos a una realidad donde estaban muy expuestos y era inevitable casi que alguien se contagiara. Ahora, teníamos la precaución de salir poco. Carreteamos harto, pero carreteamos en las habitaciones o en los espacios comunes del hotel, donde ahí el Jan, oye, el Jan es espectacular, un bailarín de reggaetón. No, perrea hasta el suelo. Pero al día siguiente te hace peor igual. Marca siempre la línea de diferencia entre el juez y el amigo, pero es un tremendo tipo el día. Y ocurre que al principio, claro, fueron dos meses, dos meses de encierro. Entonces, ya, las primeras dos, tres semanas, gente, te dan caída en el encierro. Pero después de eso, oye, pero vamos a comer afuera un día, hagamos una salida, vamos al Monserrate, que es como el San Cristóbal de Bogotá para conocerlo. Y la producción, que también tiene que manejar estos aspectos que son normales, dice, ya, salgamos. Oye, salimos, pum, cayó el Jan, inmediatamente. Ya, al Jan lo podían, podemos seguir grabando sin él, pero después de eso volvimos a salir para otra actividad, cayeron las mujeres, cayó la Dego, cayó la Camila Recabarren, cayó la Claudita Miranda, y ahí ya no se podía seguir, porque en el fondo, con tres participantes menos no podía grabar, y ahí la producción nos juntó y nos dijo, miren, vamos a parar, vamos a parar los diez días que eran legales ya en Colombia, para el alta de estas personas, pero después de eso vamos a tener que grabar sin parar, y de verdad vamos a tener que dejar de salir y volver a un estado de encierro, porque si no, el programa está en riesgo, no lo vamos a terminar. Y ahí vino ya una concientización mayor y lo terminamos de una, llevándonos muy bien igual, porque es cierto que estábamos encerrados, pero estábamos encerrados en el Hayek, entonces era como una jaula de oro, sí, tení el patio amplio yo creo, totalmente, las salas comunes, había una piscina temperada, un gimnasio, una cancha de fútbol, entonces jugamos pichangas, Rodríguez Gallinas, bien bueno para la pelota, sí, bien bueno para la pelota, no, lo pasamos bien, al final fue una linda experiencia y nos dolía mucho cuando alguien tenía que irse, porque de verdad que no lo sentíamos mucho, sinceramente dolido. Formó muchas amistades, muchas amistades, yo ya había trabajado con la Diego, por supuesto la conocí, le tenía mucho cariño, verdad, mucho gusto, claro, pero claro, con la Yamila no se tomó bastante, con la Flor que yo no la conocía y ahora somos súper amigos, vivimos recerca incluso, con Alvarito que también lo conocía y que profundizamos nuestra amistad, pero en realidad con todo, yo al principio que retía harto con el Julio Milosti, con el Felipe Ríos, mi mamá con los actores, y con la Pepe Velasco que una gran amiga, lo pasábamos muy bien, no, de verdad fue una linda experiencia desde lo humano y desde lo laboral. ¿Tú nunca pensaste que iba a ser top 10? No, nunca pensé, yo de hecho con la expectativa de estar un mes, ya más, unos seis programas, más bueno, ya un mes, seis programas. ¿Puedo irte de los primeros? Para mí me de los primeros, pero después me empecé a dar cuenta de que le pegaba algo el asunto, y más encima ocurre algo, porque son seis días de grabaciones, perdón, cinco días de grabaciones, uno de clases y uno libre, y si tú te ponís firme con las clases, te pegás un upgrade muy importante, y empezás a notar inmediatamente cómo tu cocina va mejorando, y yo siempre era muy mateo en las clases, trataba de preguntar y aprender todo, y al final eso me sirvió un montón para mejorar aspectos de la cocina, porque antes yo podría haber hecho sin problema una cazuela, unos por otro granado, y quedan buenos, pero ahora sé cómo hacerlos bien. Bien, claro. La cocina peruana, por ejemplo, se me da con mucha facilidad, y nada, yo creo que las técnicas, que es lo que te enseñaban, los métodos, son la clave para una buena cocina, y eso lo aprendimos allá.